Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Fórmula 1, fin de semana, así que ya saben que hay video del circuito y seguimos en oriente, esta vez para ver lo que rodea al circuito de Qatar. Semana de Spring Raids en Qatar, ahora vamos a conocer un poco de este circuito que se construyó en solo un año, en el 2004 se empezaron a disputar las carreras de MotoGP y es el circuito que inaugura este campeonato normalmente. En el 2009 la carrera de MotoGP se tuvo que aplazar para el lunes debido a las fuertes lluvias, a pesar que en esta ubicación llueve una media de 8.8 días al año. Se ha utilizado el trazado para el Tour de Qatar, el Gran Premio de Losail es uno de los más recientes en el Mundial de la Fórmula 1, llegó para reemplazar en el 2021 al Gran Premio de Australia por temas COVID. Y desde ese año se firmó un contrato para que el circuito hiciera parte del Mundial de la Fórmula 1 por 10 años a partir del 2023. A pesar que no ha habido mucha presencia de la Fórmula 1, sí ha sido sede de la GP2 asiática, destacando la carrera del 2009 en la que Checo Pérez ganó y Petrov y Hülkenberg completaron el podio. El único ganador en este circuito es Lewis Hamilton con Mercedes. Se tienen que dar 57 vueltas, la longitud del circuito es de 5.418 kilómetros, la distancia de carrera es de 308.826 kilómetros. El circuito de Qatar tiene un total de 16 curvas, 6 a la izquierda y 10 a la derecha, cuenta con una zona de DRS. El récord de la vuelta rápida lo hizo Max Verstappen con 1 minuto, 23 segundos y 196 milésimas. El último y único poleman fue Lewis Hamilton con 1 minuto, 20 segundos y 827 milésimas. Espero les haya gustado el video, no se olviden dejarme sus predicciones del poleman y del podio y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.